Yanira Chávez, pues desde un principio excelente, porque si no hubiera sido por eso, pues no sé cómo estuviéramos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, pues Dios le dio sabiduría a él y entonces pues tomó las medidas pertinentes en su momento que tenía que ser y pues estamos bien gracias a Dios, gracias a las medidas que él tomó. Pues ahora pues se puede venir con tranquilidad, bastante seguridad, se respira un ambiente diferente. Un ambiente de seguridad, en lo que se respira, estamos bien en todo esto, está excelente, está, como le quiero decir, eso nos ha dado mayor seguridad en el país. Pienso yo que va a haber mayor turismo también, ¿verdad? Debido a las medidas que él ha tomado. En Acastro, está muy bonito, bien tranquilo, hay bastante gente ahí divirtiéndose con las cosas esas de las bicicletas y los otros aparatos ahí, está muy bonito, muy bonito. Está bien, porque ya hoy ya uno anda más seguro en las calles, en sus colonias, está más tranquilo, está mejor. Elizabeth García, pues está muy sano, está muy sano acá y pues el convivir con nuestros niños en un lugar así pues es bastante, como le podría decir, para la educación de ellos psicológica, ¿verdad? Andar aquí distrayéndose en el parque libremente sin estar tan preocupado a uno que le pueda pasar algo o no puedan robar algo, es más libre. Mi nombre es Cristian David Moss Maldonado. Pues la verdad es que es súper maravilloso, ¿quién se podría imaginar que a estas horas de la noche podemos estar acá divirtiéndonos en familia, comiendo, disfrutando en un ambiente tan bonito que estamos viviendo hoy en día? Y pues gracias a Dios, gracias a lo que se ha implementado con el gobierno, podemos ver de que hay disminuida la violencia y podemos disfrutar en familia lo que por muchos años, quizás nuestros padres o los jóvenes de hoy en día no puedan disfrutar, pero nosotros tenemos la dicha que sí lo podemos vivir. Pues la verdad es que es una buena medida porque podemos ver que se pueden seguir agarrando a los jóvenes que tal vez no anden en buenos pasos y para que así en un futuro poder vivir en un mejor país, poder representarlo de la mejor manera y que la juventud sea un orgullo a nivel internacional y tanto nacionalmente también. Cristian Moss. Esmeralda Asensio. Pues para mí las medidas son excelentes. Creo que la Asamblea Legislativa como el presidente están haciendo un buen trabajo. Esa fue iniciativa del presidente de la República porque él quiere lo mejor para todos los salvadoreños. Sabemos que por muchos años nuestro país ha sido violento, ha habido luto y dolor en las familias salvadoreñas, pero creo que este es un gran paso para poder irnos desarrollando como nación. Pues es una medida bastante acertada. Creo que los procesos acá en cuanto a justicia en nuestro país no han sido los mejores y eso lo que va a permitir es darles herramientas legales al gobierno para que ellos puedan encerrar a los que han cometido estos crímenes contra los salvadoreños de una manera más eficiente y que también puedan pagar por todo lo que le han hecho a las familias. Pues la verdad es muy bonito. Las familias están muy felices. Aquí se encuentra bastante lleno el Parque Cuscatlán. De hecho, también es una medida que la alcaldesa de San Salvador Mario Durán tomó porque se está trabajando conjunto al gobierno. Es bastante bonito porque las familias también expresan que se sienten bastante seguras. Aquí hay policías. Hay también militares de la Fuerza Armada que están cuidando lo que es a los capitalinos, a las familias. Y pues la verdad se siente bastante bonito que por tantos años no pudimos salir en las noches por temor a que nos ocurriera algo. Pero ahora eso está cambiando. Mi nombre es Eric Roque. Súper bien. Soy empleado y también como he sido empleado, me he sido dueño de negocios informales, ¿verdad? Pero también he sido empresario y súper bien. O sea, uno que ha vivido los conflictos con esa clase de gente que él ha limpiado. O sea, súper bien, ¿verdad? Conozco bastante gente. Yo tuve que hacer mis negocios ya por último por la pandemia, ¿verdad? Pero por años tuve que pagar los impuestos que se pagaban, ¿verdad? Y tengo gente, amistad, que todavía están en negocios y que están felices, ¿verdad? Y solo miren cómo está la gente caminando, que antes cómo se miraba esto, ¿verdad? Jamás y súper feliz que siga continuando y que cuente con nuestro apoyo por la reelección. Yo vengo de Boston a pasear aquí a El Salvador y le diré a mis compatriotas que vengan, que El Salvador está precioso para venir a pasear. Cambiado totalmente. Que no tengan pánico. Sí. Y miedo de nada. Yo ando tatuado y aquí ando caminando libremente. ¿Verdad? Eso es mentira que se andan llevando toda la gente por gusto. Porque ando tatuado y aquí ando. ¿Verdad? Muy amable. Eric Roque. Natalia de Platero. Pues para mí es excelente, ¿verdad? Nunca se había visto esto. Es un gran cambio. Y la verdad es que lo felicito al señor presidente. Ah, súper bien. Es algo que ha venido, creo que a motivar a muchos salvadoreños a que vengan, por ejemplo, aquí al Parque Cuatlan. ¿Verdad? Andar en bicicleta. Pues se divierten. ¿Verdad? Suena. Sí, está perfecto. Blanca de Vázquez. Excelente, excelente. Créanme que se siente un ambiente totalmente seguro. Uno puede salir, se ve la hora, pues, puede venir al parque a disfrutar con familia, con amigos. Y que sin aquella asesora, ¿verdad? De que, ¿qué me va a pasar si voy al parque a esta hora? O sea, ¿no? Se siente muy, muy bonito el ambiente. Se siente el cambio. Pues, se ve. Se ve el cambio. Definitivamente. Pues, mire, yo estaba con esa asesora realmente porque decía yo, o sea, bueno, y si solo van a ser esos 30 días. Entonces, puchica, y después de esos 30 días, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a volver a lo mismo. Entonces, yo, las veces que ya son dos prórrogas, ¿no? Yo felicito esa acción. Realmente, felicito la acción. Y yo sí aplaudo la extensión. Y créanme que si fuera de esto definitivo, ¡ay, qué bien! Qué bien por nuestro país, qué bien por nuestros hijos, porque van a crecer ya en un ambiente diferente a lo que crecieron. A lo que crecieron los jóvenes que ahora están en ellos, pues, ¿verdad? Gabriela Blanco. Pues, realmente es bien importante y se siente el cambio porque ahora uno en cada sección del parque, en cada cuadra, incluso afuera, desde que entra uno, ya nota la diferencia de la presencia de los policías, de la policía de turismo y de los agentes del campo. O sea, cualquier cosa siempre hay como un agente cerca y sí se nota y se siente la diferencia realmente. Y a uno puede disfrutar, pues, de las amenidades del parque más tranquilo. Sí, claro que sí, porque a veces a uno por el trabajo, si uno tal vez trabaja fines de semana, incluso ya por la noche puede venir un ratito a caminar, a hacer uso de las amenidades. En el parque hay carritos, entonces ya uno los puede alquilar, ir a dar una vueltecita y pues ya uno se distrae. Xiomara, Xiomara Solano. No, excelente, excelente. No tenemos quejas, ninguna. Tenemos que seguir así, que continúe, que le den continuidad porque estamos contentos en las colonias, ¿verdad? Nos sentimos seguros de andar en la calle. Sí queremos que continúe. Sentimos súper, andamos en familia y nos sentimos como que estamos en casa. Muchas gracias. Mire, todos ellos andan. Pues la verdad, yo veo un mayor acercamiento de las personas al parque. Yo siento que quizás antes se sentía un ambiente hostil debido a la presencia de la delincuencia, ¿verdad? Las pandillas y pues siento que sí ha mejorado notablemente. Estoy de acuerdo pues con todo lo que sea conveniente para la seguridad del país. Macaulí García. Roberto Alfredo Oudón. Está bien. Está bien él y bueno, la cosa que está haciendo. Y bueno, está bien todo lo que está haciendo muy perfectamente bien. Si antes no se podía salir por las cosas, por las pandillas, todo eso. Pero está bien lo que está haciendo él. Roberto Alfredo Oudón. Bueno, yo diría que están súper excelentes. Es algo que nunca se había dado por casi 50 años y es excelente el trabajo que está haciendo la policía. Yo me siento feliz porque mira, ahora mismo han abierto este parque y andamos con los niños aquí paseando. No hay ningún problema. Hay una seguridad bárbara. Y eso es bueno. Y esperamos que sigan con el estado de sección para que podamos terminar con esto. Porque es lo que deseamos todos los salvadoreños, los buenos. Esa es mi opinión. Es Maribel Rodríguez. Fíjense que para mí está bien. Está bien porque la verdad es que podemos andar en la calle. Y bueno, ahora lo estamos viendo aquí en el parque, ¿verdad? Que tenemos como la facilidad de salir un poco más noche y ya no andamos con tanto temor, ¿verdad? Entonces para mí están bien, están bien las medidas. Se puede decir que sí. Ajá. Se puede decir que sí porque sí los que vamos a colonias distintas, así que podemos visitar también a nuestra familia. Ajá, entonces, por ese lado tal vez aunque anteriormente no nos viéramos así tan perjudicados, porque en mi caso yo nunca me he visto perjudicada, pero este, o sea, se siente pues un poquito más de, más de tranquilidad si nosotros tenemos jóvenes, familiares jóvenes, ¿verdad? Ajá, sí. La verdad que está bien, están bien las medidas. Ajá, sí.